hola cómo están bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal como están viendo estamos con un baguette ciclo 5 2021 que va del 17 de mayo al 18 de junio así que sin dar muchas más vueltas comencemos en la etapa vemos a un padre con su hijo aparentemente regalos que expresan un amor infinito el índice es un momento de celebrar papá llega una fecha especial y ya estamos pensando cómo podemos celebrar accede a fragancias mundiales más reconocidas experimentar sensaciones fascinantes a un precio inteligente es una aclaración a cada vez un set armado munich o de perfume también salen sus notas olfativas en cabeza corazón y fondo bueno ellos fíjense que dice el nombre del perfume por ejemplo monaco red y ponen que es una alternativa de polo red lo mismo que río es una alternativa de seca one y así hacen una aclaración en todas las fragancias las vegas por ejemplo de one million esparta es de invictos sí acá te ponen voy otra vez acá te ponen elegí la fragancia que va con vos ya que te salen en el nombre alternativo de esa fragancia que están inspirados y aclara que hay tanto masculino como femenino que son de 50 mililitros y te lo separan en citro florales furgar oriental los ángeles por ejemplo está y de milión athenas intense es olimpia todos los frasquitos de estas inspiraciones son todos iguales ganó un viaje con fragancias internacionales dice que para participar te convertirse en emprendedor vagues cada fragancia internacional con el nuevo look te da una chance durante los ciclos 4 5 y 6 para participar del sorteo espacio relax para tu cabello shampoo acondicionador de ortigue romero lavanda también argam aceite de argam esta es la línea véspero toda la línea natural que tiene vagues hay aceites crema revitalizante pequeños momentos de bienestar dice spray natural de eucaliptus y bálsamo bucal de propóleo también hay suplementos dietarios los beneficios de cuidarte de forma natural te da unos tips entrando a lo que es de coesencias como lo mencionan acá difusores aromatizantes ambientales también te venden el gatillo por separado los difusores son más concentrados para que queden tus ambientes perfumados por más tiempo estos aromatizantes por ejemplo son de 500 mililitros también hay en aerosol esencia para enjuague de ropa hay que agregar una tapita de la esencia en el compartimiento del enjuague y listo se puede utilizar con o sin suavizante qué interesante esto me gustaría probar esto para la ropa plancha fácil te ayuda a planchar se aplica de 10 a 15 centímetros de la ropa para que lo grumice bien aromatizantes para autos este es un set para te ofrece tres tipos de sed aceite para ornillo de palo santo de la champa tu momento para meditar loto sagrado palo santo sándalo pan betel knack champal jabón líquido esencial de 190 mililitros sanitizantes para manos también alcohol en gel difusor ambiental pero con citronela aromatizante ambiental de citronela spray repelente también para los más pequeños de la casa colonias de 140 mililitros también shampoo crema enjuague perfume aromático para la ropa y accesorios del bebé colonia petit love perfume aromático espuma de baño esta línea de bebé se llama petit club guanavi arma tu rutina para cuidar tu piel jabón detox carbón activado colonia blue warm gel de limpieza aséptico y también tenés unos body splash los primeros cuidados son los más divertidos dice colonias y crema para peinar princesas labial cremoso de 4 gramos evita que se resequen los labios por el frío y levanta el look con una con un buen labial colores para jugar con tu look bueno acá están estos esmaltes cuál es tu diseño favorito para esta temporada tienen pincel chato perfecto para aplicarlo más fácil y para llegar a toda la uña la fórmula 10 free cuida tus uñas semplice mantiene tu cuerpo suave cuidado y perfumado en todo momento en cara cada día con frescura confianza y alegría acá vemos una crema corporal también uno de toilette de 50 mililitros crema corporal exfoliante ultra hidratante exotic o de toilette jabón íntimo desodorante antitranspirante en crema es 60 gramos otro otra fragancia jabón líquido crema para manos crema hidratante de 300 esta crema hidrata tu piel puedes hidratar tu piel dos veces al día y te protege del frío del viento le das una hidratación extra a tu piel seca es para piel normal también una rutina completa para tu cabello shampoo original tradición acondicionador también una máscara capilar esta es la línea semplice original ahora entramos a croma profesional makeup y y cream que hidrata protege del sol da color es de 25 gramos polvo compacto empareja tu tono el tono de tu rostro y cubrir las imperfecciones eliminando el brillo dos colores naturales que destacan tus facciones resalta lo que más te gusta de vos corrector dúo bueno acá no aclara si es polvo o en crema base ultra ligera tono medio usarla para corregir un tono prolijo uniforme su textura liviana empareja la piel dejando la espléndida y natural polvo compacto dúo de sombras también hermosos dúos mirada súper definidas delineador retráctil negro para ojos y cejas bueno acá no les recomiendo el delineador un delineador negro para cejas y para ojos pero no para cejas porque de acuerdo a tu color de cabello si tenés negro ese tono tiene que ser dos colores para abajo si no tiene que ser del mismo color de tu cabello por eso mismo digo que es el negro no va si entonces si tenés el cabello rubio vas a buscar dos tonos hacia arriba para el color de tus cejas esa sería la manera de elegir el color el delineador que vas a usar con la pomadita que vas a usar para tus cejas marca las pestañas efecto volumen máscara de pestañas efecto alargador bueno acá también algo para decir que ambas tienen el mismo cepillo y supuestamente son dos máscaras que aplican un beneficio a tu pestaña distinto así que no sé si es un error de impresión o si alguien las pidió y nos puede aclarar nos vamos a dar cuenta si es un error de impresión con eso con alguien que conozca las dos máscaras alguien tiene ambas en los comentarios nos dejas el cepillito es igual o distinto muchas gracias mis reinas ahora rubor compacto rubores compactos poco que hay de 10 gramos y de 3 gramos labial intransferrible extra mate me quedé con la red pegada labiales gloss un toque extra en el color que quieras comprando dos cada uno te queda más barato así que tenés un lindo ahorro ahí el spa en casa pero puedes hacer tranquilamente porque acá tenés los tratamientos que necesita tus uñas y que esta línea también te los da al igual que muchas estables también esmalte 10 free qué linda gama de colores se ven preciosos la imagen vende muchísimo tratamiento premium para mantener tu piel elástica y luminosa darle a tu rostro cuidado que necesitas bueno acá tenés loción micelar y aclara que es sin enjuague bueno acá este por ejemplo les recomiendo que no importa que sea esta marca sea la marca que sea que enjuaguen igual su piel porque todas estas aguas miserales tienen un producto la misela que actúa constantemente en tu piel para eliminar cualquier tipo de suciedad que pueda llegar a tener tu piel entonces si esa misera queda porque vos porque no se retiró bien este va a seguir trabajando en tu piel y no es bueno que esté trabajando todo el tiempo un producto así en tu piel y después tienes leche de más desmaquillante que dice que es con enjuague esto por ejemplo no aclara para qué tipo de piel es pero digamos que las lociones micelar por lo general son todos para todo tipo de piel la limpieza se la tienen que hacer siempre en una rutina de skin car sería el paso número uno después está el micro gel de limpieza revitalizante work acá hay un gel de limpieza un micro gel bueno es que lo podrían utilizar para pieles grasas sí porque es en gel cuando una línea no les aclare algo piense por esto también todo lo que es en gel es mejor para una piel grasa gel de exfoliación profunda dice una o dos veces por semana exacto tengan en cuenta que solamente una o dos veces por semana según el tipo de piel que tengas una piel sensible no le vas a hacer una exfoliación una vez por semana porque seguramente la irritarías demasiado no se olviden que exfoliar es sacar todas de esa piel cita muerta pero tonificante pero astringente todo lo que es astringente es para piel para pieles grasas con oleosidad con arme y para la piel seca haría falta una loción hidratante si lo contrario no astringente astringente es para secar y ese sería el paso número 3 el número 2 sería la exfoliación pero no es todas las semanas en la rutina es todos los días de día y de noche por la duda claro después sería bueno acá ya salta a la crema pero acá en esta en como paso número 4 no iría a la crema en mi rutina de skin care que está en el canal la pueden ir a ver de día y de noche no importa los productos que yo utilicé la marca que utilice esto después no utilizar la marca que tengan va el tratamiento o sea que el paso 4 sería todo lo que es tratamientos a los serums los sueros y los productos para las para los párpados para las ojeras y todo eso que es súper liviano es como una agüita entonces todo eso va a la piel y está preparado este producto para que penetre las capas más profundas de la piel y por eso va en este orden después iría la crema hidratante o humectante ahora sí y si es de día se tendrían que poner protector solar faltaría como siguiente paso el protector solar pero vayan y miren que ahí explicó también los tipos de piel acá están los serums ven acá no se nombró como paso ahí adelante lo hubiesen mezclado hubiese estado bueno pero está este ser un para ojos me encanta que haya un ser un para ojos de estar destacó esto de esta marca porque hay muchas marcas que tengan en versión serum algo para los ojos siempre está como muy líquido pero viene en un rolón que que venga con rolón ayuda precisamente a estimular esa zona así que está bueno porque es como que te da un masaje citó frío mientras te estás colocando el producto pero bueno el suero no había visto así que me gusta que tengan algo distinto también tratamiento anti edad del día y de noche recordar que la piel a partir de los 25 años empieza a perder propiedades así que por eso es importante que a partir de esa edad por más que vos te las veas espléndida empieces a tratar tu piel si empieces con una rutina de skin car si nunca le diste bola a tu piel empieza a hacerlo porque es importante que la cuides acá hay colágeno hidrolizado te explica el método de uso toda una genialidad y el plan de negocios que lo vimos en el vídeo anterior de la de la campaña anterior donde te explican todo qué es lo que necesita un asesor te cuenta que hay plata oro coordinador oro director plata y oro empresario plata oro platino y diamante y qué es lo que necesita cada uno tener para transformarse en esto y también te cuenta cuál es la ganancia que se percibe qué bonos te dan por ejemplo por volumen de red y premio conquista mencionar acá y hay un desafío anual también va es que lo menciona y así que está todo el plan empresarial si quieres saber qué significa cada cosita que sale acá busca el vídeo de la campaña anterior anda directamente al final y fíjate como lo que explico porque es exactamente lo mismo acá te cuenta del desafío anual justamente que lo hacen una vez por año y si anual una vez al año desafían a todos los integrantes a convertirse en empresarios del empresario plata en oro siempre que den un pasito más allá adelante y disfruten de un viaje a la ciudad de mendoza subí a platino y viaja a punta del este alcanza el nivel diamante para ganar un viaje a río de janeiro o sea cada nivel que subas es un viaje distinto por ejemplo acá plata sería a merlo oro sería a mendoza platino a punta del este y diamante a río de janeiro participan 120.000 potenciales ganadores real y alcanzable en tres meses viví de pagues y en 6 podés convertirte en empresario así que eso es lo que estipulan si entras con un a querer este trabajar de lleno con esto que en seis meses poder lograr ser empresario así que esa es la motivación que te pone a cada más todos los beneficios que puedes tener la ganancia también los incentivos por por lograr todas estas cosas por ir creciendo digamos así que está bueno sean pulco con neutro acondicionador coco te ofrecen este set capilar de coco con un precio especial esto es una línea nueva así que acá le pusieron todas las fichas dicen que es hasta agotar stock así que prometen que va a vender muchísimo este producto por aceite puro de coco también a un precio promocional porque esta línea en sí entera es nueva así que hasta agotar stock también la aclaración y bueno ya llegando acá al final me despido dejándoles un besote enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés espero que ya estés suscrito al canal no te olvides de dejarme el like los comentarios así que ahora sí besotes